¿Qué tal? Buenos días, nos encontramos en la avenida Teófilo Salinas y la calle Flor de Lis, en Real de San José, aquí en el municipio de Benito Juárez, donde esta mañana desafortunadamente una mujer perdió la vida al ser arrollada por una camioneta que vemos allá delante del cuerpo de la víctima. La mujer aparentemente cruzaba esta avenida para dirigirse presuntamente al centro de vacunación que vemos allá al fondo. Recuerden que esta mañana inicia el proceso de vacunación anti-COVID aquí en el municipio de Juárez y precisamente aquí en esta avenida se ubica uno de los centros de vacunación que vemos allá al fondo. La víctima presuntamente cruzaba, bajó de un camión y cruzaba hacia el centro de vacunación. No se ha determinado la edad de la mujer hasta que no se han revisado sus documentos. Pero según trasciende, aparentemente se dirigía a este gimnasio para tomar su vacuna, presuntamente. En estos momentos las autoridades de Vialidad de aquí del municipio de Juárez toman conocimiento del caso. Se encuentran cerrados los carriles de circulación de sur a norte de la avenida Teófilo Salinas mientras se llevan a cabo las indiegatorias. Les repito, este accidente se da poco después de las 6.30 horas donde lamentablemente esta mujer perdió la vida. En estos momentos ya está llegando más gente al proceso de vacunación que vemos allá al fondo. En unos momentos más las autoridades sabrán conocer la identidad de la mujer y conocer si efectivamente se dirigía a este centro de vacunación. Ella descendió de un camión en el sentido contrario de circulación y cruza toda la avenida y aquí es impactada por esta camioneta que vemos aquí. Es una camioneta tipo panel peyote que detuvo su marcha tras impactar a la mujer. La proyectó cerca de 15 metros. Aquí vemos partes de la camioneta. Y en estos momentos se encuentra esta movilización aquí en el municipio de Juárez. Les informa Claudio Magallanes.